Música Que tal mi gente aqui estamos Venimos a las almacén de maquinitas Vamos a Hacer el reconocimiento Al casino Vamos a ver que nos dan para Para robar A ver que nos sale en la bóveda para robar A veces sale oro Sale arte Y sale dinero Pero ahorita creo que esta Van a ser los diamantes ahora Ahorita vamos a ver No he hecho ninguna misión ahorita Apenas lo voy a hacer Donde vas Bueno aqui no era Hace mucho que no me metí aqui No tiene que ser Acá en los pizarrones A ver Te cobran 25 mil Pero ahi esta Las 5 o 6 primeras De las entradas y salidas Siempre se quedan cada vez que uno Hace un atraco Esas siempre se quedan Ahora que Aqui vamos a ir a Dice Misión preliminar de golpe El contenido de la bóveda Vamos a ver que hay en la bóveda Tenemos que ir a A Rockford Hills Tenemos que ir ahi Y Hackear el telefono del guardia de seguridad Del El que trabaja para el dueño del casino Ahorita vamos aqui en la oppressor Siempre Tengo un carro Dos carros Pero los uso cuando no me gusta hacer misiones Ni nada Nomas ando dando vueltas en el gta online Pero para las misiones y todo pues Es mas facil la oppressor Te Te diriges a cualquier lugar mas rapido El oppressor helicóptero o avion Si es en la pura ciudad Uso la oppressor Pero Si es largo El camino uso el El láser o el hidra Aqui vamos a buscar al A la gente Va a ser Ese de negro con la cachuchilla Solamente tenemos que Seguirlo Seguirlo que no se de cuenta que lo estamos siguiendo y Hackear su telefono hasta que llegue al 100% No tenemos que matarlo ni nada Nomás lo seguimos Lo seguimos hasta que Hasta que se llene al 100% Ya que se llene pues Nos va a mandar al casino Aqui vamos Como aqui Ahi esta ya Ya solito ya lo deja uno que se vaya O se sale la policia Dos estrellas pero Fácil nos escapamos Aqui le vamos a cortar Ya llegamos aqui al casino Y vamos a A sacar el telefono Para ver la señal El telefono A ver donde es A ver donde esta la camara A ese compa creo que perdió todo su dinero jugando Aqui dice Ok aqui vamos a ver las camaras Aqui no hay nada Aqui no hay nada No hay guardias Hay todavía Y a ver vamos a ver la otra que sigue Aqui tampoco hay nada Vamos a ver el siguiente Yo creo que el siguiente ya me van a salir Aqui no hay nada tampoco Por aqui en esta bóveda El de la izquierda En esa bóveda del lado izquierdo Si alguien presiona el botón De los controles de adentro Se abre Y creo que te dan Trece mil o veinte mil dólares extra A ver aqui esta ya Dinero No se mira nada No se mira nada A ver No hay dinero No hay arte No hay diamantes Esos papeles No A ver No miro nada Se me hace que no Identifica el contenido de la bóveda Pero no miro que No miro que haya nada Aquí pues A ver Oh ya las vi Allí están en un maletíncito En la rincón Arriba del lado derecho Allí están Ok Allí están Y desde aquí ya nos salimos Nos vamos a A hacer las misiones Que nos toca Aquí nomas dice Abandonar el casino Lo abandonas Y ya Pasas la misión Ahí está Terminamos Y ya está Y ya está